Ahora, sabiendo tú que yo quiero un eunuco, ¿qué puedes hacer? ¡Uf! ¡Qué brazos! ¡Qué manos! ¡Qué pena! ¿Qué pena? ¿Por qué? Mujer filipiana a la vista está. Que ya sé que está de moda y que son tendencias, pero que algo me dice que arrancarle las pelotas así por lo sano. Pues que no está bien. Sé que tienes de mí un elevadísimo concepto y pocas veces creo haberte defraudado. Ninguna, mi amo, ninguna. Ninguna, vale, cierto, ninguna las cosas como son. Pero no es fácil ser un mito pelot. ¿Qué? Tú tienes un eunuco, yo quiero un eunuco. ¿Qué puedes hacer? ¡Ay, qué dolor sin fin! ¡Ay, pobre corazón! No soporto este calvario, no puedo sufrir más. El dolor de tu cuerpo, el sabor de tu piel, el calor de tu aliento y tus pechos también. No soporto este calvario, no puedo sufrir más. Tantas noches de amor. Ven, 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 cariño, ven, sí, sí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ay, de mí, se acerca una tormenta, los dos días ya no cuentan y la bomba va a estallar. Ay, de mí, me va a poner a dieta, se acabaron las croquetas, empezó la cuenta atrás.